Pescador Que al pasar por la orilla del lago Me viste secando tus redes al sol Tu mirar se cruzó con mis manos cansadas Y entraste en mi vida buscando un amor Pescador En mis manos has puesto otras redes Que puedan ganarte la pesca mejor Y al llevarme contigo en la barca Me nombraste señor pescador El hospital de María llena de gracia el Señor está contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios tu salve María llena de gracia el Señor está contigo Bendito tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Bendito es el fruto de tu vientre Jesús En esta en este cuarto cuarta estación donde contemplamos a María el encuentro de Jesús con María Oramos por todas nuestras mamás A ti señor Jesús Encomendamos la vida De aquella mamá Que nos ha dado la vida A través de ti Señor Escucha y atiende esta súplica Que hacemos por todas aquellas mamás Que sufren por sus hijos en este momento Mira señor El dolor La angustia Las pruebas y el sufrimiento De muchas de nuestras mamás Aquellas Que se han dedicado Que se han desgastado su vida Por la educación de sus hijos Por la formación En los padres cristianos Tú señor Jesús Que tuviste una mamá Y que nos la has regalado Como madre celestial Te suplicamos Por tu presencia Jesús Y también Por la intercesión De tu madre santísima Que nuestras madres sean bendecidas Acoge señor Esta súplica confiada Que hacemos por ella Amén Pescador Pescador Entre tantos que había en la playa Tus ojos me vieron Tu boca me habló Y a pesar De sentirse mi cuerpo cansado Mis pies en la arena Siguieron tu voz Pescador Pescador En mis manos Has puesto otras redes Que puedan ganarte La pesca mejor Y al llevarme contigo En la barca Me nombraste señor Pescador Pescador